En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el análisis de los estados financieros, repasando esas preguntas y luego practicando las habilidades de toma de exámenes con ellas. Primera pregunta, costo de los bienes vendidos 750 mil, inventario final de 32 mil y ventas netas de 2 millones 538 mil, las ventas y el inventario del día, es lo que tenemos nuestras respuestas a continuación. Vamos a formatear esto en Excel. Recuerde, tal como formateamos esto en Excel, nuestro objetivo es realmente visualizar la tabla. Si tiene que hacer esto en una pregunta de prueba sin Excel, su objetivo es visualizar la tabla para poder hacerlo en Excel. Es un poco más rápido para mí. Creo que es más rápido para la mayoría. Al hacerlo, puede practicar sus herramientas en Excel y, a continuación, visualizar cómo lo configura. Una vez que lo configure, independientemente de las herramientas que se le proporcionen, puede hacerlo, siempre que pueda visualizar la tabla. Así que tenemos el costo de los bienes vendidos de 750 mil, estamos buscando los días de ventas en inventario. Así que voy a decir, muy bien, el costo de los bienes vendidos, uno de los números que nos dieron como costo de los bienes vendidos, va a ser el 750 mil, y luego tenemos la invención del inventario final y la venta neta. De esos dos números, normalmente tenemos en cuenta el inventario, por lo que tenemos en cuenta el inventario y el coste de los bienes vendidos. De hecho, voy a poner el inventario en la parte superior. Así que diré que el inventario es de 32.000 y luego el neto, las ventas netas, tiene que ver con que es la línea superior. Eso no es el ingreso neto, son las ventas netas, la línea de ingresos, pero ese no suele ser el número en el que pensaríamos cuando pensamos en el inventario, porque normalmente estaríamos considerando el inventario. La entrada de diario relacionada con el inventario es, ya sabe, cuando hacemos una venta, levitamos las cuentas por cobrar, las ventas a crédito, y luego el lado del inventario, el inventario a crédito y el costo de débito de los bienes vendidos, costo de los bienes vendidos inventario. Esos están relacionados con la entrada del diario. Así que uno pensaría que, cuando hacemos nuestro análisis de proporción, esos serían los dos tipos de números que estarían relacionados. Así que me voy a quedar con estos dos. Luego queremos las ventas de los días. Cada vez que ves el tipo de ventas de días, piensas, voy a tener que trabajar en un análisis de tipo 365 aquí, porque ese es el número de días en un año. Esa va a ser esa proporción, o una de las proporciones que tiene el número de días, 365. Así que lo que voy a hacer, lo que pensaría entonces, es que tengo que hacer algo con estos dos, probablemente dividirlos. Voy a dividir el inventario por el costo de los bienes vendidos, y eso nos dará nuestro subtotal que se multiplicará por 365, así que luego lo tomaremos y diremos, está bien, voy a multiplicar eso por 365 y ese será nuestro cálculo. Así que diremos multiplicado por 365, y esto va a ser esto por esto. Y luego puedes considerar cuántos, cuántos decimales tienes. Ahora, si no supieras realmente esto, el otro tipo de cálculo que harías es que podrías, ya que podrías revertir el problema de la división. Podrías decir, necesito dividir estos dos. ¿Qué pasa si divido los 750 divididos por los 32 costos de los bienes vendidos sobre el inventario? Bueno, entonces obtendríamos este número, y si tuvieras que multiplicar eso por 365 no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, si tuvieras eso, esa es probablemente la confusión más común. Así que pensaría, está bien, hay ventas de un día en él. Eso significa que voy a tener que multiplicar por 365, algo, y sé que voy a tener que lidiar con el inventario y el costo de venta. Esas son las cuentas relacionadas. Por lo general, se dividen porque tenemos que hacer algún tipo de problema de división de proporciones. Tiene sentido dividir el inventario dividido por el costo para venderlo. Porque cuando tomo eso y lo multiplico por 365, obtengo un número que tiene sentido en términos de días, a diferencia de este, que no tiene sentido en términos de días. Y este número es algo que se va a parecer más, probablemente a las respuestas que veremos en la pregunta de opción múltiple. La pregunta es, entonces, ¿dónde lo rodean? Parece que está redondeado al número entero 16 que es el que teníamos. Así que estamos buscando la respuesta final C a la siguiente pregunta, ventas netas de 4,6 millones, activos totales promedio de 1,3 millones, e ingresos netos de 920,000, ¿qué es la rotación total de activos? Y tenemos nuestros números aquí abajo. Puedes ver el formato de los números, lo que puede ayudarnos con nuestros cálculos. Así que estamos buscando aquí la rotación total de activos. Cuando consideramos la rotación total de activos, estamos considerando las cuentas del balance general de activos totales. Esa va a ser una subcategoría de todos los activos, y luego vamos a compararla con algo en el estado de resultados. Y si estamos considerando los activos totales, podríamos estar comparándolos con la línea superior o la línea inferior. Uno pensaría, correcto, que estaríamos comparándolo con los ingresos totales, las ventas totales o básicamente con los ingresos netos. Pensarías, ¿verdad? Esos serían los dos tipos de cuentas. El objetivo son las ventas y los ingresos netos van a ser, ya sabes, el número final. Así que en este caso, por supuesto, nos dieron las ventas netas. Así que eso parece apropiado. Vamos a decir ventas netas, no ingresos netos. Las ventas netas son una línea superior. Va a ser neto de cosas como la cuenta de ventas de la contra, las cuentas de ingresos de la contra, cosas como devoluciones, asignaciones y descuentos. Así que ese va a ser el número de la línea superior. Y nos dieron todos los activos. También nos dieron los ingresos netos. Así que tenemos que decidir cuál vamos a usar aquí. La rotación total de activos tiene que ver con la línea de ventas, la línea superior. Por lo tanto, básicamente quiero asegurarme de recoger una línea superior. Este está ahí para despistarnos. Así que vamos a decir, muy bien, aquí está la línea superior de ventas y 4,6 millones. Podría escribir eso podría ser confuso para algunos. Ya sabes, ¿cómo formateo 4,6 millones? Lo que eso significa es 460,000, así que recuerden, un millón tiene seis ceros, y si tenemos 4,6 es que van a ser 4,6 ceros, pero ahora hay un 6 en lugar de un 0 allí, por lo que es 4,6, por lo que podría ser confuso, si no estamos acostumbrados a números grandes y luego, y luego los activos totales promedio de 1,3 millones. Por lo tanto, el promedio de los activos totales. Ahora, normalmente, tendríamos que calcular el promedio, que serían los activos iniciales más los activos finales divididos por 2. Este promedio no estaría en ningún estado financiero, pero nos lo están dando en este escenario, por lo que solo nos van a dar el promedio, por lo que normalmente tenemos el principio y el final. El comienzo vendría de los estados financieros del año anterior. Ese equilibrio en su final sería nuestro comienzo, y luego el equilibrio inicial en nuestra declaración aquí, simplemente nos dieron el promedio. Si tuviéramos que calcularlo, lo tiraría por dentro, calcularía el promedio del comienzo más el final y lo sumaría, divide por 2. Rómpelo. Aquí, este, nos acaban de dar de nuevo, 1.300.000, simplemente pondré todos los ceros allí, en lugar de trabajar con decimales para los 1.3 millones. Creo que a veces eso podría disminuir la confusión para que la gente simplemente escriba todo, aunque se necesiten muchos ceros para escribirlo. Así que ahora vamos a decir, bien, ahí está eso, y podemos dividir esto 4.006 dividido por 1.000.003 y luego determinar cuántos decimales vamos a tener aquí ahora. Ahora, de nuevo, si tomas, en este caso, el 4.6 y el 1.3 porque esos son todos los las relaciones la misma. Y estamos usando proporciones, podríamos decir esto, eh, dividido por esto nos daría el 3.54 también. Pero obviamente, si estás lidiando con algo de 4.6 millones y luego estás lidiando con algún otro número, como el ingreso neto aquí, que está representado en 920, entonces vas a tener que escribir todo el asunto. Así que creo que la mayoría de la gente, cuando estamos aprendiendo esto, es mejor simplemente escribir la cosa, poner todos los ceros allí, en lugar del 1.3, y eso también nos ayuda a comprender realmente lo que eso significa. Así que nos quedamos con el 3.54, volvamos por aquí. Estamos buscando 3.54 parece que es el que estamos buscando. Siguiente pregunta, el ingreso neto dividido por las ventas netas, es un rendimiento sobre los activos totales, b, a, margen de ganancia, c, relación corriente. D. Ratio rápido, e, ventas diarias en inventario. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. El ingreso neto dividido por las ventas netas, es el rendimiento de los activos totales. Así que no hay ningún activo en esto en este escenario. Así que eso no parece correcto. B dice el margen de ganancia. Ahora, nótese que aquí no dice proporción. Así que soy un poco reacio a decirlo, pero el margen de beneficio suena como si tuviera ratio. Suena razonable porque obtuviste la venta en eso y luego se dice la relación actual. Y este debería ser uno de nuestros tipos de relación más conocidos, los activos corrientes divididos por los pasivos corrientes. No tiene nada que ver con los ingresos netos ni con las ventas, ni con nada de la cuenta de resultados. Así que no parece correcto en absoluto. D dice la razón rápida, que debería ser una de nuestras segundas proporciones más conocidas. Y, de nuevo, se ocupa de las cuentas de activos y las cuentas de pasivos. Por lo tanto, esta palabra no contiene ninguna venta, que es una cuenta de estado de ingresos y ganancias. Y luego dice días de ventas en inventario. Así que las ventas diarias tienen ventas, por lo que todo lo demás no parece apropiado. Así que tal vez puedas quedarte con eso, pero el inventario no suena bien. Entonces, si vuelvo a pasar por esto, el ingreso neto dividido por las ventas netas es el margen de ganancia, o las ventas diarias y el inventario. Aunque el margen de beneficio no tiene el ratio, como me gustaría tener que comprobar básicamente que estamos hablando del ratio de margen de beneficio, que parece ser la respuesta más adecuada, porque no parece correcto centrarse solo en el inventario. No se trata de un inventario, por lo que B parece la respuesta correcta. Y Si ¡Gracias!